Todo listo, supongo, a esta hora, consejera, en el pabellón deportivo del campus público para vacunar a esos estudiantes y docentes de ciencias de la salud y vinculados por temas de prácticas a los más vulnerables. Todo listo, todo preparado. Van a ser tres días intensos de vacunación en los que van a pasar más de 3.300 alumnos y yo creo que, bueno, que espero que salga todo bien y que es una buena noticia que por fin llegue también la vacuna a esos chavales, a esa gente más joven, que a veces hemos estigmatizado mucho el papel que ha tenido la juventud en la pandemia y, sin embargo, aquí hemos tenido alumnos y alumnas que desde el primer momento se pusieron en primera fila, se ofrecieron, trabajaron en los momentos más complicados de la pandemia. Creo que eso también es importante recalcarlo y que ahora tengan, bueno, pues, esa vacuna para poder seguir trabajando en esas prácticas que, como dijimos, desde septiembre se están realizando con normalidad. Es un paso importante el de hoy, ¿no?, que se une a las últimas dosis para las residencias, también a la generalización de la vacuna en los grandes dependientes. Consejera, yo no sé si han dicho todos que sí o también hay reticentes, como hemos visto, por ejemplo, entre los trabajadores de las residencias. ¿En qué le cuenta el rector? Se lleva habiendo un porcentaje de reticencias. Yo creo que esto forma parte también de cierto miedo que se ha generado en torno a la vacunación. Bueno, pues, por informaciones que no son del todo ciertas o por el mero hecho del caos producido por la novedad. Yo creo que esto es normal. Como pasó en las residencias, al principio había mucho más escepticismo y conforme se fueron poniendo las vacunas y se vio que no pasaba nada, al revés, se fue sumando más gente. Por lo tanto, creo que forma parte de la normalidad que hay alguna gente un poquito más recelosa, pero es minoría. La mayoría de nuestros alumnos y alumnas están contentos, están con ganas de vacunarse y de poder seguir haciendo sus prácticas. Gracias. 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 Gracias.